Hola, ¿qué hace? Vamos con esta serie de vídeos de la Selesa o Tailandia Deluxe, Malasia Deluxe e Indonesia Deluxe. No sé si voy a hacer un vídeo 3, así que ahí vamos. Tailandia Deluxe. Tailandia Deluxe. Son Krasin, está bien. Los otros, sinceramente, no los conozco. El Sarrachate este me suena. El resto no, con jugadores de 4 estrellas, 3 estrellas. Vamos a analizarlo muy rápido, ¿vale? A ver qué tal es la selección de Tailandia y lo que comentamos. Si Konami le da por hacer esto con todas las selecciones, chapo. Si es solo un... yo creo que es una bomba, como se dice, un globo sonda a ver qué tal, si le gusta a la gente o no. Yo imagino que esto va a enfocar a la gente de dichos países, porque no sé si muchos de nosotros tendrán interés en gastarse 8 euros en completar la selección de Tailandia. Pero si lo hacen de Brasil, España, aunque no sean tops, 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 por eso, por 8 euros, porque son 8 tiradas más las 3 gratuitas, yo creo que una selección decente, por ejemplo, ya lo hemos comentado, incluso selecciones de Sudamérica, no tienen por qué ser... Italia, Francia, España, Argentina o Brasil, Venezuela o Colombia. Sería muy chulo, a ver qué tal, a ver qué tal. Y además, como son deluxe, lo mismo los han subido de estadísticas. Esto ni los he comparado, ni los voy a comparar con los jugadores. Pero bueno, vamos a hacer un análisis rapidito, por si os toca y queréis saber si valen o no valen. Si los queréis tirar la basura o no valen. Son Krasink. Está muy bien, está muy bien. Tiene croqueta, más 6, ama a portarse giro, rebote interior, control con la suela, vaselina, espuela, centro con rosca y picante. Es un jugador de esta calaña, es de los mejores que vais a encontrar. Acelera rápido, regatea y aunque no aparezca, puede meter algo mejor, porque tiene... Ah, bueno, claro, espérate, que tiene 47 niveles para subir. Pensaba que era un pot, pensaba que era un pot, no, 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 porque cuánto tiene de... Es que he visto los 90 en todo, me ha parecido que era un pot. Vale, este hay que subirlo bastante. Yo el que tengo, este lo tengo yo para el equipo del meme team. No, para el team, bueno, lo tengo por ahí, a Son Krasink. Hay que subirle, hay que subir la finalización, lo metes en... 72, 12 puntos, es una animalada, pero bueno, sube muchísimo, muchísimos niveles, eh. Y aceleración lo puedes poner un... Guau, se puede, se queda muy bien. La verdad que este va a ser, bueno, va a ser el mejor con diferencia. Vamos a ver al Sarachat. Ese jugaba, ya habéis visto, que jugaba en todas las posiciones de ataque, ¿vale? De menos medio centro y medio intervencivo, el resto. Vale, es super shock Sarachat. Marseillesa, rebote interior, espuela, remate al primer toque, pasa al primer toque, especialista en Benartis y Picard. Ya veréis que los jugadores de este estilo, las habilidades son un poco random, ¿vale? No son con los jugadores top, que me he comentado en los otros vídeos, que todas las habilidades son enfocadas a la posición en la que juega y tal, y suelen jugar más de una posición, entonces tienen habilidades un poquito random, que quizá es como ese jugador en realidad, eso no lo sabemos, así que un media punta, por de huecos, no lo vas a querer jugar de ante lo centro. Y todo en rojo, se destaca en velocidad de aceleración, ¿vale? Y en equilibrio. Se va a mover muy bien, un tío muy bajito. Puede ser que sea de los... Que me suene del equipo de los hermanos de los bajitos, ¿no? No lo sé, no sé. 49 niveles. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Lo vamos a pasar, vamos a ir pasando, ¿eh? MCD, bueno, pues aún tiene habilidades, ¿eh? Me esperaba que tuvieran peores habilidades. MCD, MC y media punta, organizador, pase primer toque, pasa hueco, pase cruzado, pase humedado bajo, quipe tenía, ¿vale? Esto es lo que me espera. Este jugador está bien, ¿vale? Por los números, en rojo en defensa, lo queremos como medio centro, ¿vale? O si usas un media punta... No, lo queremos en medio centro, un pasador. Lo queremos un pasador, 57 niveles. Madre mía lo que sube. Madre mía lo que sube. Un tres estrellas que se pone hasta el cielo. Lo vas a querer como Iniesta. Si tenéis en Iniesta del Viesel Cove, que si lo veis, le puedes subir a números 90 y pico de pase y regate porque tiene coloquera. Pues este tío es lo mismo, pero solo en pase. Lo queréis para pasar y pocos más. Vamos allá. Tristan Do, ¿vale? Este de Tailandia tiene lo mismo que Do, que yo. Mase esa, pase cruzado e interceptador. Un extremo derecho y lateral derecho. Yo estoy acostumbrado a jugar con la selección Andorana y también tienen posiciones esto. Pues mira, es un jugador rápido y el resto lo descubriréis vosotros en los 62 niveles que puede llegar a subir. Hay que echarle muchos, muchos, muchos entrenos para subirle. Mira, 53 niveles. Este tío tiene edad, 37. No, antes se lo ponen a los jugadores de 18 años. Lo sé porque tengo un club sub-18 y cuesta mucho subirlo porque tienes que subir muchísimo nivel y luego se van a niveles, pues, decentes. Pero subir 53 niveles a esta altura. Sobre todo si habéis montado algún equipillo para alguno de los torneos. Va a ser doloroso, ¿vale? Este es un portero con potencia. Tiro, portero, ofensivo. Todo en rojo y reflejos en amarillo, ¿vale? No sé en qué número se puede quedar. Pero apuesto a que le puedes meter 12, 12 y 12 en las 3 de portería. Así que podría llegar a rozar los 80, ¿eh? Ahí estaría un jugador. Un portero de 3 estrellas que roce los 80 es lo que tiene que cumplir. Vale. Tenemos a Sufanat Muenta. Velocidad 75, aceleración 77. Balón delantero, centro, señuelo. Equilibrio, ¿vale? Un jugador bajito también. Bueno, es que todos los de estas lecciones ni un equipo son bajitos. A ver, ¿cuándo mide el portero? Meto 83. No va del portero. Algo que antes sería un portero bajito, pero aquí está bien. Subidlo 59 niveles y luego me contáis qué tal es este señuelo. Lateral finizador. Cirazón, Bumazán. Este me encanta el nombre. Medio centro ofensivo, medio centro lateral, izquierdo, medio interior izquierdo. Es súper random. Vale. Este tiene ya no vas a hacer numeritos amarillos, ¿eh? 3 estrellas, 49 nivelazos. A ver qué habilidades tiene. Tiro a larga distancia, disparo ascendente, pase cruzado, expedidista en penaltis, capitán y aparece. Un centrador, un híbrido. Bueno, es un híbrido jugador. Tiene balón parado. Mira, ya tenéis quién va a tirar las faltas en este equipo. Esta selección sí os da por comprarlo, porque es un grassín, que es la estrella del equipo. No tiene para tirar faltas, así que la va a tirar. El bueno, el lateral izquierdo, interior izquierdo. Y 50 Watt es, ¿vale? De área a área, medio centro. Bueno, tiene resistencia, aceleración, potencia a tiro, compromiso defensivo. Bueno, tenemos aquí al, tenemos aquí al alcanté de hacendado. Vale, no, hay que subirle. Mira, pase raso, lo tiene el límite. Bueno, bueno, este con 57 niveles, la verdad es que se, pues es como crear tu propia aventura, pues crear tu propio medio centro, como tú quieras. Croqueta, mira, al final va a ser como un alcanté. Croqueta, disparo el jano con rosca, disparo ascendente, remate a primer toque, pase en profundidad, picardía y capitanía. Pues creadlo y me enviéis una fotito de cómo queda el buen amigo. Terasil Tacna. Delantero centro, extremo izquierdo y derecho, vale, hombre de área. 1,81m, la verdad es que para, para sus alturas medias, vale, no es un comentario racista, es un comentario realista de las alturas que más está viendo en todos los jugadores. Tiene cabeceador, hace la manga, capitanía, picardía, especialista en penalti, remate a primer toque, después leo las habilidades al revés porque está esperando una superioridad a área que normalmente está abajo, pero no tiene superioridad a área, así que simplemente tiene un suplente que mete goles. de, eh, riguridad constante, de corner. También, 59 niveles y que puede subir hasta el cielo con ella. El problema, claro, tiene muchos niveles porque son muy malos, entonces, claro, no es lo mismo subirle desde el 50, llega un momento que tienes que gastar cada, a partir, bueno, esto es una piedad, pero, por si no sabéis, de 4 a 8, de 0 a 4, un punto, de estos de los niveles que os dan, cada nivel los dan 2 puntos, esto tiene 102 puntos, pues, al principio, para subir de 1 a 4, va a costar un punto, de 4 a 8, 2 puntos, de 8 a 12, 3 puntos, de 12, 16, 4 puntos y así sucesivamente, así que llega un momento que por muchos puntos corten, o al menos corten 150, no van a ser, no van a ser muy, muy, muy brutales, parecería, también, también hay que verlo, pero bueno, hay que verlo, se van a quedar en un jugador normalito, que va a hacer bien su función, lo bueno de esto es que lo podéis enfocar a una sola cosa, os te vais en una cosa, le metís 12 puntos, por ejemplo, central de creación, le metéis 12 puntos de defensa y 12 pases, lo bueno también es que lo puedes subir, lo puedes subir muy proporcionalmente, por lo que he dicho, como mientras más subes, más cuesta, pues lo puedes subir 8 puntos a todo, yo que sé, es que no sé cómo arreglar esto, lo estoy intentando salvar, pero es muy difícil, despeje acrobático, espíritu lucha, madre mía, voy a centrar, Krizatakaman, medio centro defensivo, medio centro y, centrar, esta semana está en Tosená, o si o yo, no, no, digo flipado, imagínate que toda la selección tailandesa está en Tosená, vale, ah, lo curioso es que no tiene equipo, los tienen como, ah, esto no me he fijado, mira, no son de equipo, son de la, es una versión exclusiva de la selección, está muy chulo esto, eso sí, es tailandés o te gusta por algún motivo la selección tailandesa, lo vas a disfrutar, por 8 euros, yo me lo pillé, o sea, los tres que te van a tocar, por 8 euros, si te gusta, pídate toda la selección y lo vas a disfrutar, pase bombeado bajo, marcaje interceptado, superioridad aérea, traslizante y capitanea, no está mal, este MCD se puede salvar, se puede salvar, incluso de central, si no tiene más remedio, si los otros son peores, pues mira, ahí está, pues ya hemos analizado, eh, la selección premium de Tailux, de Tailandia, así que vamos a ver que nos toca, queremos a un Krasing, y el, y el Sarachat, y mira, y el otro, y el Rubito ese, son los únicos que queremos, vamos, 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 vale, no lo voy a mirar, dos estrellitas, eh, mira, pues este, pues de verdad, que de los que hay, no es más, yo me los voy a guardar, hasta que, hasta que reviente las 500 posiciones, que estoy ya cerquita, porque, cuando hace un torneo de, de estrellitas y tal, pues lo mismo, ese medio centro defensivo, barra central, va, 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 va cargado habilidades, que no es algo común en los jugadores, tan, tan, tan paupérrimos, vale, chupa choc, igual es, a la cara, bueno, carita random, no quiero ver la carita de, la cartita, eh, el sarachat, ah, vale, pues mira, este es el segundo, el, el, el jugador de huecos, me lo pongo a jugar de huecos, y a mí me encanta jugar de huecos, eh, me encanta jugar de huecos, iba a decir, eh, haré un vídeo, enseñando cómo lo voy a subir, pero no tengo entrenamientos, y aunque lo estuviera, imagino que no lo gastaría, en este pobre hombre, 51, eh, 52 niveles, eh, qué dolor, de huecos, también te digo que si lo pones a jugar tú, contra la máquina, y pones una, una formación, un entrenador, que te, te entrene sobre todo, esas posiciones, por ejemplo, uno que, que entrene como Luis Enrique, que entrene a los, los centrocampistas, este no son, este es el blanco, ¿no? Este es el que era blanco, y ves, Tristan 2, pues, ahí está, espero que os haya gustado, y os está esperando el otro, el otro vídeo, el de Malasia Deluxe, y de Unesia Deluxe, así que, pide por todo, os quiero. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like, y puedes suscribirte, que es completamente gratis, para escumar este vídeo, os veo otra que al año, además, tenemos una comunidad, que está creciendo en Discord, todos los links están aquí abajo, y nada, es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece, padre, no.